La Comisión de la Contraloría del Parlamento informó que Venezuela tiene contratos con la empresa brasileña de Odebrecht por al menos 22.000 millones de dólares. La Cámara, controlada por una mayoría opositora, realizó la sesión para discutir las denuncias hechas por la exfiscal general Luisa Ortega. El diputado opositor Juan Guaidó y presidente de la comisión afirmó que aunque no lograron encontrar la empresa mexicana que Ortega asegura le pertenece al presidente Nicolás Maduro, sí encontraron pruebas de los contratos. El fiscal denunciaba una empresa, la empresa TS Arietis, inmediatamente nos fuimos a investigar la empresa en el Registro Nacional de Contratistas, oh sorpresa, todas las entradas, toda la información de la empresa desapareció, en cuestión de minutos, apenas la fiscal general de la República denunciara esta empresa, ahí sí fue bien eficiente el Registro Nacional de Contratistas, como que no pudo ser eficiente el Registro Nacional de Contratistas, porque ya era una investigación bien adelantada por parte de la Comisión de Administración y Servicios y la Comisión de Contraloría, en toda la información con respecto a las obras de Odebrecht. 22 mil millones de dólares en contratación, el doble o más el doble de las reservas internacionales de Venezuela, más el doble, suficiente para pagar toda la deuda comercial que tiene el país y paliar el hambre, las que haces de medicamento. Guaidó dice que las siete obras que se habían ordenado siguen inconclusas, entre las cuales está el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, que tiene 11 años de retraso, 3.000% de sobreprecio y apenas 36% de ejecución.